Nuestro municipio de Granada fue escenario del Encuentro de Economía Solidaria el día 19 de abril, donde participaron algunas cooperativas de Antioquia para presenciar, al mismo tiempo, el lanzamiento oficial de la investigación Objetivos del Desarrollo Sostenible y Buenas Prácticas de Economía Solidaria en el Oriente Antioqueño, realizado entre Fusoan y la Universidad Luis Amigo. Relata un poco la contribución del sector cooperativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde las prácticas que se han dado en el Oriente Antioqueño. ¿Y cuáles son esas prácticas? Son las prácticas que se han dado al interior de las cooperativas que hacen parte de Fusoan, Co-Granada, Creafán, La Pío 12, Co-Avejorral, La León 13, Co-San Luis, donde se han generado acciones de organización que contribuyen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a las 169 metas que tienen estos objetivos y a esa agenda de trabajo. En el evento hizo presencia uno de los mayores referentes de la economía solidaria, el escritor y profesor Luis Raceto, quien ha aportado desde sus libros cómo llevar a la práctica el cooperativismo para generar un verdadero desarrollo en las comunidades. ¿Cuáles son las fuerzas constructoras de la nueva civilización? Yo creo que lo que se requiere es, y lo que tenemos que trabajar en esta misión histórica de construir una nueva civilización, articular una gran alianza histórica, un gran bloque histórico, para usar un concepto de Antonio Gramsci, articular un gran bloque histórico entre las fuerzas del trabajo, las fuerzas de las comunidades y las fuerzas del conocimiento. Luis Raceto es el referente teórico quizás más importante que tiene el cooperativismo en América Latina y que está vivo. Y tenemos la fortuna de que él está en Colombia y tuvimos la enorme fortuna de tenerlo en el municipio de Granada en el día de hoy. Él ha escrito una vasta obra, él es economista chileno y que nos ha permitido conocer, aprender, generar conocimiento e intercambiar experiencias y hoy fue un invitado especial de este espacio. Creo que es significativo también porque él ha podido corroborar desde las mismas vivencias de las comunidades en este Oriente Antioqueño cómo las cooperativas y cómo las organizaciones de economía solidaria han aportado significativamente a la paz, al desarrollo de ese factor comunidad y están hoy mostrando desde esta investigación elementos claves en los cuales se ha podido producir desde esta asociatividad de las comunidades, desde ese factor C que el mismo profesor ha descrito en sus libros, el desarrollo de los territorios. Por eso es significativo y por eso es tan importante que él esté aquí hoy con nosotros. El texto se encuentra tanto en la página web de la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño Fusoán como en la página de la Universidad Luis Amigo. El texto decidimos sacarlo de manera virtual porque vemos que puede ser una manera fácil de replicarlo, ¿cierto? Incluso a través de WhatsApp, ¿cierto? Una manera de que puede ser más accesible a la mayoría de la población que hace parte de nuestro sector cooperativo, entonces una invitación a leerlo, porque en verdad está escrito en un lenguaje ameno y recoge de manera sucinta todo el aporte del sector cooperativo. Con este encuentro de economía solidaria también se buscó impulsar y activar el Consejo de Promoción de la Economía Social y Solidaria en Granada, aprobado por el Consejo Municipal, para continuar fortaleciendo el cooperativismo del cual Granada es cuna.